La 1 y 36 minutos del mediodía, seguimos adelante apurando estos poquitos minutos que nos faltan para terminar y ahora recibiendo con los brazos abiertos un señor que nos llega desde, bueno, él es de Boyuyos del Condado, nos llega desde Huelva, acaba de llegar desde Huelva, tiene un currículo intensísimo, señoras y señores, vamos a conocer todo de él, lo que él nos deje saber, entre otras cosas tiene la asociación El Burrito Feliz, El Burrito Feliz, ahora vamos a conocer en qué consiste, también ha participado en el comienzo de la guerra de Bosnia al principio de los años 90, encuadrado en el UNPROFOR, que es la unidad de protección de las Naciones Unidas y allí empezó a aficionarse a la fotografía de aventura, es presidente, como decimos, de la asociación El Burrito Feliz con proyección nacional e internacional y el objetivo de esta asociación, ahora lo vamos a conocer más profundamente, pero es la proyección y defensa del medio ambiente a través de la figura del burro. También ha firmado un acuerdo, o está en ello, de colaboración con el Acuario Nacional de Cuba, siendo partícipe permanente en las jornadas científicas internacionales de este país, y es fotógrafo de aventura, viajando y fotografiando países y sitios como Perú, Galápagos, Cuba y un largo, etc. Madre mía, y lo que no sabemos, ¿no? Bueno, es que ya sería así, no tenemos tiempo. No terminamos, no terminamos. Bueno, Luis Manuel Díaz Bejarano, bienvenido a Gente de Cádiz. Desde chiquitito, ¿usted qué es lo que quería hacer? Dicho sea de paso. ¿Ha sido lo que quiso o ha sido mucho más de lo que quería? Nunca estoy del todo satisfecho. Me hubiera gustado hacer muchísimas más cosas. Yo desde pequeñito siempre tenía la rama de la aventura militar, la vida militar. Pero por su padre, por su familia. Pues no, no había ningún militar en mi familia. Lo llevaba desde pequeñito. Además que es que hasta en su vida particular va de militar. Sí, debe ser que, bueno, realmente no es del todo militar, pero el color reconozco que me tira un poquito. Más el camuflaje, ¿no? Porque por el tema de los ambientes en que me suelo mover, como son, ya hemos visto un poquito los bosques, las selvas, pues siempre estoy acostumbrado a llevar este tipo de ropa. Ya casi estoy comprometido con ella. Y como bien has dicho, pues bueno, yo quería ser militar. Era básicamente, y lo fui. Bueno, de hecho soy militar, pero en la excedencia. Estoy ahora mismo desactivado voluntariamente para desarrollar otras actividades, de forma también, como son las aventuras mundiales que estamos comentando ahora mismo. ¿Por dónde empezamos, Luis Manuel? Bueno, a mí se me ocurre lo de Bosnia, ¿no? Que fue lo que me inició un poquito en la fotografía. Sí, pues empecemos por lo de Bosnia. Tenemos fotografía, ¿verdad, José Luis? Pues vamos a ir viéndola, comentándola. ¿Cómo se va? ¿Fue por iniciativa propia o fue enviado? Fue casi una. Fue enviado, pero vamos, voluntariamente. ¿Qué estamos viendo? Eso es en la ciudad de Yablanicha, en plena guerra. Es una ciudad muy, muy castigada. Bueno, eso ya son otros temas. Son temas de aventuras que irán, supongo, irán pasando por la televisión. Pero la foto que hemos visto de los cascos azules, pues es el comienzo de la guerra de Bosnia. Allí fui como integrante del UNPROFOR, de la Unidad de Protección de las Naciones Unidas. Y fue donde me fui aficionando un poco a la fotografía. Luego vi que mis fotos gustaban. La gente las tomaba, me las pedía, las publicaban en revistas nacionales e internacionales. Y digo, oye, pues no seré muy malo como un fotógrafo. Entonces, pues es otra de las cosas que he intentado potenciar. ¿Y la fotografía la hacía por su afición a hacer fotografías nada más? ¿O la hacía con la pretensión de dar a conocer al mundo una realidad, ¿no? Que a lo mejor no se conocía. Sinceramente no la hacía con una idea en un principio de proyección. Simplemente por su gusto por la fotografía. Simplemente me gustaba plasmar. Era un recuerdo bonito. Creo que quedaban bien. Y sí quería después, lógicamente, a posteriori, viendo el resultado de las fotos. Ya he hecho algunas exposiciones de tipo Bosnia, de tipo guerra. Pero bueno, en principio no tenía ninguna aspiración profesional. Ahora sí. Ahora ya básicamente uno de los aspectos de mi vida es la fotografía profesional encuadrada en la aventura. Lo que hago es viajar por todo el mundo. Ahí estamos viendo el Amazonas, por ejemplo. Y me voy moviendo por distintos puntos de globo intentando plasmar. Esas son las Islas Galápagos. Ahí estoy con una tortuga de unos 200 años detrás. Gigante. Sí, bastante grande. Esa no cabe en una cazuela. Pero esa es una de mis predicciones. Ahí se está bien. Bueno, esa es una de mis cámaras. Y ahí estoy yo. ¿Y qué es lo que más le gusta? ¿La fotografía de aventura o la que refleja los seres humanos y lo que disfrutan o lo que sienten? O el sufrimiento. Es que es parte también de la aventura de la vida. El fotógrafo de aventura no es un fotógrafo técnico. No es un fotógrafo que busca plasmar un tema publicitario. El fotógrafo de aventura lo que hace es intentar recoger cualquier aspecto del país y de la zona en la que se mueve. El aspecto humano también es parte de esa idea. El sufrimiento humano también es parte de la naturaleza, por así decirlo. O sea, no queda excluido animales, selvas y personas, aunque parezca increíble, vivimos todos en el mismo contexto. Y eso es la misión, se puede decir, de un fotógrafo de aventuras, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Cuál es la fotografía más dura que usted ha realizado? Bueno, son temas de la guerra, ¿no? Son temas que ya, pues, precisamente por su crudeza, pues, como suele estar contemplado ahí el sufrimiento humano, fotos de niños, ¿no? Fotos de niños en la guerra que son los que más sufren, sufren ese tipo de conflictos. Naturalmente que te impacta, ¿no? Seas fotógrafo o tengas experiencia, ¿no? Las fotos de niños en la guerra y ver cómo lo mal que lo pasan, pues, te voy a comentar una. Pues, fue un niño en Mostar. Mostar era una ciudad muy castigada, bombardeada constantemente. De hecho, bombardearon cuando estábamos ahí haciendo fotos. Tuve que, en alguna ocasión, prácticamente, esconderme en el vehículo porque constantemente caían morterazos. Y una imagen que se me dio grabado fue un niño que se acercó a pedirnos algo, pero tenía toda la cara incrustada de trozos de aluminio. O sea, la metralla la llevaba aún incrustada en su cara y no se la habían quitado. Y el niño seguía haciendo su vida normal, pero con todos los trozos de metal. Fue bastante duro. Inolvidable, ¿no? Inolvidable. ¿Y hay alguna vez que haya ocurrido algo que haya sido incapaz de poder coger la cámara y disparar? Yo creo que no. Siempre, ¿no? Casi siempre me he salido con la mía, ¿no? Siempre. De tanto moverte vas obteniendo pequeños trucos. La experiencia es un grado, ¿no? Y a medida que vas sabiendo cuándo una fotografía, te adelantas a la situación. ¿Cuándo se va a producir una situación? Hay que estar siempre muy preparado. En cualquier momento te puede salir un animal. Una situación extrema hay que estar muy en ello. Preparado siempre. Siempre preparado. Con el dedo casi en el pulsador, ¿no? Siempre. Bueno, y lo de la asociación del burrito feliz. Eso sí parece. Es muy distinto. A ver, ¿cómo pasó? ¿Cómo nació la idea de hacer una asociación dedicada al burro? Bueno, pues cuando uno tiene la suerte, yo me he conseguido una persona afortunada, de diseñar tu propia vida. O sea, es una suerte, es un privilegio. Puedes diseñar también los proyectos que a ti te gustan. A mí siempre me gustaron los burritos y yo decidí, sin ánimo de lucro, por supuesto, es una asociación más que cultural, medioambiental. Pues dedicar una parte de forma organizada a los burros, haciendo iniciativas con ellos y dando otra de mis aficiones, que es el medioambiente, pues proyectando un poquito el medioambiente a través de esta asociación. Se nos ocurrió, le dimos forma, se fue haciendo y me impactó lo rápido que logramos integrarnos en instituciones. Ya empezamos a trabajar, sobre todo, como te comenté antes, en el Acuario Nacional de Cuba. A nivel internacional ya empezamos a movernos, empezamos a hacer cosillas con los burros y, bueno, ahí estamos desarrollando actividades una y otra. ¿Ese acuerdo de colaboración con Cuba, en qué consiste? Bueno, nuestros acuerdos de colaboración son apoyos reales al Acuario Nacional de La Habana. En sus actividades, sobre todo, relacionadas con unas jornadas que ellos realizan, que son importantes porque pasan miles de niños por allí. Sobre todo es a nivel infantil las jornadas científicas internacionales de Cuba, ¿no? Se reúnen allí, vienen de distintos países exponentes y yo tengo el privilegio y la suerte de haber sido escogidos por ellos para participar. Siempre hacemos algún tipo de actividad, pues algunas veces hacemos ciclos de conferencias de medioambiente. La última que di fue sobre el Prestige. Les interesaba mucho el tema de... Ellos no tienen esos problemas de petróleo, de derrames de petróleo que tenemos aquí. Pues cómo se llevó la crisis del Prestige, cómo se desarrolló el daño que hacen los hidrocarburos. Bueno, me tocó esa ponencia y esa es una de las cosas. Hacemos exposiciones fotográficas y les apoyamos en lo que podemos. Ahora estamos intentando, cuando tengamos un poquito de dinero, ya veremos cómo lo podemos, a ver si de alguna institución lo conseguimos, es montar un aula para niños ciegos para que puedan interpretar el medioambiente marino a nivel de sus carencias. Tengamos en cuenta que Cuba, a pesar de sus iniciativas, a mí es un país que me encanta, no hablo de política, ajeno a la política, pero a mí es un país que en muchos conceptos me encanta, sobre todo en la protección del medioambiente. Está muy mal de medios. Nosotros estamos últimamente viviendo una crisis, pero ellos siempre han vivido una crisis constante. Entonces cualquier cosa lo agradecen. Estamos muy bien. Estoy viendo las fotos del Amazonas que sale. A ver si me mola de los burritos. Estaban los burritos, ah sí, por lo menos lo he visto yo, los burritos en vías de extinción. Bueno, eso es una noticia que has hecho una pregunta que curiosamente siempre me gusta contestar. Los burros no se están extinguiendo. Los burros son animales que se desarrollan y se reproducen con mucha facilidad. O sea, lo que sí ha habido es una reducción drástica de la cabaña, pero es normal, porque antes el burro era parte del campo. El burro estaba, salía, cada hombre del pueblo tenía su burro, pero no por simpatía. Era porque lo necesitaba. Había una especie de verdadera simbiosis entre burros. Y era lo más asequible para el burro. El burro comía en el campo, el burro cuando salía a trabajar con el hombre comía en el campo, después lo trasladaba, no había motos. Y claro, lógicamente había cientos de miles de burros. Cuando llega la mecanización del campo, los medios de transporte, pues bueno, el burro, lógicamente no es que se extinga, es que se reduce su número. Lo que sí está en extinción son las razas puras. O sea, las razas puras de burro, por ejemplo, en España tenemos una serie de razas que son las que sí están en peligro real de perderse. Pero el burro en sí no está, hay muchos países además. Yo me muevo por países donde hay tantos burros. Por ejemplo, Cuba tiene una cantidad de burros inconmensurables. Y vas a Marruecos, que estuve el otro día en una feria de burros, precisamente en Asila. Y digo, si es que ya hay más burros que personas. Tenemos que proteger, nos tenemos que esforzar. Y también el burrito feliz, vamos a tomar ese esfuerzo, el proteger las razas autóctonas. Esa raza andaluza, esa raza catalana, esa raza que tenemos en León, la raza leonesa. Son burros, son puros autóctonos nuestros y ahí sí que tenemos que centernos para que no se pierda. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Bueno, pues la diferencia... No, básicamente el burro siempre es el burro. El burro andaluz es un burro fuerte, un burro grande, con pelo corto, adaptado a la climatología de aquí. Un burro claro, el típico platero que vemos. El burro catalán es un burro más de aspecto mular, es un burro muy fuerte en su constitución. Y luego cuando ya nos vamos a esa zona de León, donde el burro es muy peludo. Es un burro gracioso, es un burro que casi parece un pelucho. Pero también le caen las lanas, ¿no? Sí, son diferentes. Ves los tres tipos y dices, joder, son tres burros, pero son totalmente... Lo que de todas formas estamos acostumbrados a ver son burros comunes. Burros cruzados que no tienen ningún tipo. Pero una vez que los ves, diferencias perfectamente las razas. ¿Y hoy en día para qué se utiliza un burro? Bueno, básicamente el burro se está utilizando... Es la asnoterapia. El burro es un animal que es... Asnoterapia. La asnoterapia es una cosa... Pues es la aplicación del burro para técnicas, para personas, niños con síndrome de Down, personas con baja autoestima, niños con dificultad de relación. El burro tenemos en cuenta que es un animal con una gran sensibilidad. Hasta ahora se hacía la equinoterapia con caballos. Pero tengamos en cuenta que el caballo es mucho más gregario. Un animal de grupo, un animal que se deja más llevar por sus sentimientos rápidamente. Un animal más difícil de... Pero el burro más tranquilo. El burro es más individualista y se llega a una fusión con el mejor. El niño cuando está con un burro realmente se siente más tranquilo. El burro es más ameno. El burro es mucho más... Y se llama astoterapia. Pero te voy a comentar una cosa. En el campo está volviendo el burro. La crisis... Está haciendo volver a lo de siempre. El otro día estaba en Manzanilla, un pueblo de aquí pegado a Chucena, que es donde tenemos la asociación ahora mismo entre Manzanilla y Chucena. Un pueblo, por cierto, precioso de Huelva. Muy desconocido. Y estando en Manzanilla veía tanta... La gente a la hora de la vuelta del campo venían otra vez con sus burros. Venía un hombre con su carro, venía... Claro, los burros vuelven. Ya la gente no se quiere gastar tanto dinero en una moto. Eso también trae calidad de vida. Ahora el hombre hace esa media hora andando que antes no hacía, con lo cual el burro también va a apoyar. Verdad, verdad, qué bueno. Se pierden buenas costumbres. Lo mismo que la dieta mediterránea. Recomiendo el burro para que vivamos un poco más tranquilos y con menos inquietudes. En cuanto a las actividades que se hace desde su asociación El Burrito Feliz, ¿cuáles son? Hay determinadas actividades. Una de ellas es el burro va a la escuela. El burro va a la escuela, pues es básicamente llevar... Ahí se ha visto ante alguna fotografía al respecto. Es llevar el burro a algunas escuelas que nos ponen cercanas a la hora del recreo. Los niños salen... Ah, para que disfruten los niños. Los niños tocan los burros, sienten... Hacemos ahora en Moguer, relacionado a Moguer, que es la ciudad del burro, por el tema de Platero, pues acabamos de hacer, que tiene una proyección grande. Han participado casi mil niños de La Habana y de Moguer. Hemos hecho una fusión, una especie de intercambio cultural entre niños de La Habana pintando, pintando burros y niños de Moguer pintando aspectos también de La Habana. Entonces hemos mezclado el jurado de los niños de La Habana. Lo han hecho en Moguer y el jurado de los niños de Moguer lo han hecho en La Habana. Entonces han entregado premios. Ha habido exposiciones y ha sido una actividad muy curiosa, más que nada por la cantidad de personas que han trabajado y la cantidad de niños que han... Estamos hablando de casi un millar en total. Sobre todo en la... Se dice pronto. En Cuba están esperando. Tenemos que ir a llevarle los resultados y los diplomas. Nos están esperando ya. A ver si los filmamos y os los mandamos para que los podáis ver. ¿Cuántos años hace que tiene la asociación? Solo cuatro años. Cuatro años. Es una cosa muy joven. Es una cosa muy joven. Y era un sueño perseguido desde hacía bastante, ¿no? Pues honestamente no. Honestamente se me ocurrió... ¿Salió de pronto? Sí, he sido una persona de iniciativa. Se me ocurrió diría. ¿Por qué esta afición que yo tengo al burro no le busco una proyección? Cuesta dinero. Eso sí, de verdad que no. Pero bueno, es una cosa que me gusta. Y también me ha permitido moverme con más facilidad, aunque no estaba preparado para eso, en distintas instituciones, en distintos países. Por ejemplo, en Galápagos, con el tema del burro, se ha portado muy bien. Galápagos es una zona muy perdida del planeta. Ahí está todo el tema de las tortugas. Bueno, y en el centro Darwin, donde también tenemos una buena relación, en el centro de interpretación, el tema de los burros, al final fuimos a buscar burros por Galápagos. Se fue algo para hacer un estudio sobre ellos, ¿no? Es la primera persona que viene a Galápagos a buscar burros. Vienen por tortugas, vienen por iguanas, vienen por... Pero nadie va a venir hasta ahora. Bueno, encontramos burros también allí. Luis Manuel Díaz Bejarano, un hombre que hasta en la forma de hablar se nota el alma de aventurero que tiene. La verdad que sí. ¿Qué es lo que le gustaría hacer que todavía no ha podido? Ese sueño irrealizable hasta este momento. Eso también es un sueño. ¿O lo ha realizado ya todo lo que pensaba y lo que quería? No, no, no. Yo pienso que el ser humano nunca debe perder la ilusión. Conformarse, ¿no? No debe ser conformista. De eso también es un problema. Si todos fuéramos inconformistas, el mundo sería una dinámica demasiado fuerte. Debemos ser, ¿no? Están saliendo imágenes, por cierto, del Amazonas. Eso es para un programa que estamos haciendo para Internet de Medio Ambiente. Que va a tener, yo creo que una proyección... Vamos a intentar hacer tres capítulos y ya para algunos países ya no están interesados cuando lo tengamos. Naturalmente va a ser gratuito, no vamos a pedir nada y vamos a difundirlo en televisiones locales de distintos sitios. Y va contando la historia y todo lo que encontramos en esos lugares. Esto fue en diciembre. Estos son los bosques de Bieloviepsa, en la frontera con Bielorrusia. Y estamos buscando bisontes salvajes, los últimos bisontes de Europa. Y eso es un bosque primigenio. Estamos hablando de un bosque que tiene miles de años, ¿no? Ahí están los bisontes. Son los últimos que quedan. Es una cosa muy curiosa. Bueno, como me comentaba... ¿Que también distinción los bisontes? Bueno, no, los bisontes realmente en Europa no son búfalos, ¿eh? Hay un pequeño... Estos no son búfalos americanos, son bisontes europeos. Estos vivieron, estos son los que salen en Altamira, para que lo sepas. O sea, en España había bisonte europeo hace una serie de miles de años. Estas son las tortugas de Galapagos. El bisonte se está recuperando en esa reserva natural que está entre Polonia y Bielorrusia y también algunos en Ucrania, ¿no? Y es un tema que a mí me interesa y he ido allí. He estado allí una temporada trabajando con ellos y voy a seguir trabajando el tema del bisonte porque también me ha gustado. La pregunta de antes que la dejamos descolgada, pues mira, casi me atrevería a decir que lo que yo deseo realmente es continuar así. Casi mi ilusión es poder seguir siendo libre, poder seguir trabajando en lo que me gusta. Qué bonito. Y viniendo a Cádiz cada vez, porque estoy enamorado de Cádiz. No lo voy a disimular, no lo digo en ánimo. Yo lo que quiero es comprarme una casita en Cádiz cuando pueda. Y me hace mucha ilusión. Hay muy buena gente y a mí la ciudad... Mira qué pronto he venido. Cuando me has llamado, digo, me voy para Cádiz ahora mismo. Esta mañana estaba en el Canto Doñana, cerquísima de Huelva. Bueno, pues nada. ¿El próximo lugar al que se marcha de aventura? Tengo que subir otra vez a Cuba, en este caso para conocer zonas de la isla que aún no he tocado, la isla de juventud. Por ejemplo, voy a bucear en la zona de María la Gorda, se llama así, una zona de buceo importante, pero también me gusta el buceo. También es un marinista, ¿no? A mí vamos a intentar hacer películas a nivel para ese programa de medio ambiente de mundo submarino. Australia también entra en mi vista. Yo quiero dar la vuelta a Australia con mochila. Son 15.000 kilómetros, con lo cual me tendré que preparar tres meses. ¿Y cuántas personas va con usted? Voy solo. Bueno, y la persona que le va grabando, ¿no? Yo me busco siempre, yo llevo mi trípode y siempre lo que te enseña a viajar de esa forma es que hay gente en todo sitio interesante. Lo mejor de los viajes son la gente que vas conociendo. Qué pena que el tiempo se nos ha hecho cortísimo. Bueno, pues venimos otra vez. Tú no te preocupes que aquí estamos. ¿Cuándo se marcha otra vez de viaje? Posiblemente me voy el mes que viene. El mes que viene. A la vuelta me pego un telefonazo. Cuando queráis. Para que nos cuente su aventura y hablar de cositas interesantes que se nos quedan en el Que tú le haces poquísimo en Chernobyl también, el tema de la explosión nuclear. Todo lo que necesitéis de medio ambiente, yo por venir a Cádiz, yo soy el agradecido. Cada vez que vengo me a feliz. Porque es que además da gusto escucharle de la forma tan amena que lo explica todo. Pues que tenga un buen viaje, que tenga mucha aventura y que venga lleno, lleno de vivencia y de experiencia para que luego nos la cuente y aprendamos un poquito. Bueno, yo también. Muchas gracias a Cádiz por la alegría que me da estar aquí. Ahora mismo me voy, en cuanto acabe aquí, me voy a dar un paseíto por la ciudad porque estoy deseando. Aparte de estar muy feliz aquí en el estudio, digo, tengo que ir a Cádiz porque ya tengo el mono. Pues nosotros también, muy feliz de recibirle. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Nos vamos. Señoras y señores, se nos fue el tiempo. Mañana volveremos. Será como siempre a las once en punto de la mañana. Esa clase de mujer Que se te cuela entre los pies Más de mil caras a la vez Dime cuál